El Día de la Vida El Día de la Vida El Día de la Vida Hola Ah... ¿Cómo iba? Sí... No, lo que pasa es que acabo de llegar a casa Hmm... No... Le digo para que no se moleste Bueno está bien, lo espero. ¿Sabe dónde? Lo espero Evaristo Vine a buscarme Pero... Pero cuidado, por favor ¿Pero qué hace? Ay... Yo no creo ¿Está bien señora? Sí, lo que no entiendo es como este señor no nos vio Ay... Es que hay cada animal suelto dando vueltas Ya llega San Peti ¡Epa! ¡Qué noticia! La verdad que sí, es una noticia muy buena para usted y para mí Tenía que ver si a otras personas les cae bien la noticia, ¿no? ¿Ves papá que a vos no se te puede decir nada, che? Bueno, piénselo, Luciano, piénselo que es lo que más le conviene a usted, ¿no? Sí, irse a Italia o quedarse con la hija de Suárez ¿Hace mucho que se fue? No, no... Acaba de salir Seguilo, Ángel, Diego corre peligro ¿Cómo peligro? No hay tiempo para explicarlo ahora, corre Ángel Alcanzá a Diego ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué pasa, señora? No encuentro la billetera ¿Dónde la tenía? ¿Aca acá mismo? ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! ¡Me robaron! ¡Me robaron la billetera! ¿Estás segura, señora? ¡Pero sí, estoy segura! ¡Sí, la tenía acá mismo! ¡No la tengo! ¿No será esta? Sí, es esta. ¡Me robaron! ¡Está vacía! Un momento, ¿no estarán pensando que yo, no? Nos va a tener que acompañar. ¿A dónde lo voy a tener que acompañar? Mira, no complique más las cosas. Usted le robó la billetera a la señora. ¡Suscríbete al canal! ¡No es así que en la vida no hay nadie solo! ¡Siempre hay alguien! ¡Ay, no hay que llorar! ¡En la vida es un carnaval! ¡Es más bello vivir cantando! ¡Oh, ay, no hay que llorar! ¡En la vida es un carnaval! ¡Y las penas se van cantando! ¡Oh, ay, no hay que llorar! ¡En la vida es un carnaval! ¡Y las penas se van cantando! ¡Oh, ay, no hay que llorar! Me imagino que no estará hablando en serio, ¿no? Mire, usted tenía la billetera de la señora. No la podemos dejar ir. Está vacía, vacía. Señor, usted no puede pensar que yo se la robé, por favor. Acompáñenos, por favor. Sáqueme las manos de encima, por favor, que yo no robé nada. Debe haber sido el señor que nos chocó. Pero alguien tiene que haber visto lo que pasó acá. A ver, señor, usted. Usted, sí, 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 usted. Yo estoy comprando, no, no. No, la señora dice que alguien las atropelló. ¿Usted vio algo? Sí, vi, no, vi un roce, una cosa, pero no, 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 no. Va a tener que salir de testigo. Voy a llamar a la ambulancia. No, no, no llame a nadie, Irma. Entonces, ¿alguno de sus hijos? No dije a nadie. Por favor, ya, ya me pasa. No sea cabeza dura. Estoy un poco atontado nada más. Ya pasó. A mí no me mienta, Ángel, ¿eh? Porque yo lo vi correr detrás de un auto. ¿Eh? Sí, detrás de un auto. ¿Quién iba en ese auto? ¿Quieren casarse, por favor? Sí. ¿Quieres casarse? Ve, ve cómo está usted. Acompáñame a mi casa. Bueno, apóyese, cuidado. Que acá hay una bajada. Acá, vamos. Mira, allá hay un desperato terrible. Así que hoy mismo me tengo que volver a Guaruguaychú. ¿La pudo encontrar a su señora? Sí, pero Pamela se queda en Buenos Aires para cuidar a una tía enferma. Ah. Bueno. Seguro que cuando la tía se cure se vuelve para allá, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí. Mira, esos cuernos que me puso Pamela, se los voy a clavar en el corazón a la basura que me está arruinando la vida. Nunca me cagaron así. Nunca. Don Evaristo, ¿usted está seguro que las cosas son así, como usted me dice, con su mujer? Porque me parece difícil, ¿no? Escuchame. Yo con solo mirar a una persona a los ojos, sé si me está mintiendo o no. Y Pamela me está mintiendo. Esta es la dirección de la tía. Seguímela de cerca. Pero papá, escuchame una cosa. Jugar en Italia es el sueño de cualquier jugador de fútbol. ¿Cómo no voy a querer ir? Bueno, eso me gusta más, ¿eh? La verdad, me gusta mucho más eso. Pero vos no me entendés, ¿viste? ¿Cómo que no te entiendes? ¿Pero quién te cree que es tu padre? El oso yogui. ¿Por qué me tomás a mí, querido? Escuchalo, escúchalo un poco. El chico es una criatura. No es solamente un jugador de fútbol, ¿viste? Tiene una edad que también él tiene sus necesidades, sus problemas. Tenés que entenderlo, escuchalo. Pero yo no lo entiendo, cabalario. ¿Sabés lo que daría yo por estar en lugar de este? ¿Sabés lo que daría yo por tener un padre como yo? Yo tuve que dejar el fútbol para ir a trabajar. ¿Cuántas veces le comenté esa historia? ¿Cuántas veces lo hablamos, Luciano? Bueno, papá, tu historia es tu historia y la mía es la mía, ¿viste? Beto, Beto, nosotros no podemos estar 24 horas al día pendientes del pase, ¿viste? Yo ya estoy que no puedo más. Yo me levanto con zampetti, me acuesto con zampetti, desayuno con zampetti. Nos vamos a terminar enfermando todos acá. A ver, si nos tranquilizamos, por favor, nos tranquilizamos todos. ¿Eh? Nos tranquilizamos, estamos, estamos tranquilos. Esto es una oportunidad, canario, por favor. Es una gran oportunidad que no podemos perder. Pero vos no podés tomar esto como una cuestión de vida o muerte, papá. Yo soy muy joven todavía, ¿entendés? Y si no es ahora, va a ser en otra oportunidad, ¿entendés? No, usted se equivoca, Luciano, se equivoca. ¿Qué otra oportunidad? Usted, usted, los jugadores de fútbol tienen una sola oportunidad y eso hay que aprovecharnos. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces hablamos? ¿Estoy equivocado o estoy equivocado? No sé, no sé. Ay, por favor, vení rápido, malena. ¿Qué pasa? Tu papá se descompuso. ¿Qué aconteció con Irma? Ah, no sabemos. La estuvimos esperando un rato largo, pero no apareció. Seguro que a fuerza de esa mujer no dejó llegar a ella. ¿Quién tiene las fotos? No, yo las tengo. Porque yo las... acá está, si no se... Muy tuve. ¿Y ese hombre? Bueno, este es mi yerno, ¿no? Está muy cargado. Esta mujer va a acabar con él. Si no hacemos algo pronto, ahora, en este mismo momento, va a acabar. Con esto es suficiente. ¿Profesor, qué hago con esto? Las tiro total para... No, fíjate con ellas. ¿Qué haga qué, perdón? Que las guarde. Ah, que las guarde. Porque este trabajo es muy tú longo y vamos a precisar de todas las fotos. No, fíjate con ellas. Vamos. El ritual está comenzando a hacer efeito. Esta mujer va a tener muchos problemas. Tantos que va a querer salir del barrio. ¿Y dónde, perdón? Del barrio. Va a querer morar en otro lugar. ¿Y cómo va a ser para echarla del barrio, profesor? La mala suerte va a acompañar a ella todo el tiempo. Ella va a pelear con el marido. Va a sofrer con los hijos. Va a tener problemas sexuales. Y a tener problemas con la ley. Y ahí, nos vamos a liberar de ella para siempre. Oye, profesor, ¿y usted más o menos, no justo? Pero, ¿cuándo calcula que va a pasar todo esto de...? A partir de ese mismo momento. Su turno para declarar, señor. ¿Cómo le fue? No me cree en nada. Ahora dependo de usted. No me hunda, por favor. No me hunda. Bueno, usted vio cómo fueron las cosas, ¿no? Bueno, ver, no. Yo no estaba mirando, pero sí me llamó la atención cuando hubo como un encontronazo, como un choque entre la señora esta que ustedes están acusando y la otra señora a la que le robaron la billetera, la cartera, y un muchacho, un muchacho delgadito, con gorra, que se disculpó. Sí, eso es lo mismo que dijo ella. Dígame, ¿ese hombre joven que usted vio le pareció sospechoso? ¿Sospechoso? No sé. Lo que siempre... Ahora, ¿no? Me llama la atención que él venía derecho hacia las cajas y, sin embargo, después del encontronazo este, no fue a las cajas, se fue para adentro otra vez. Bueno, eso no quiere decir nada, ¿eh? No, no quiere decir nada, pero a lo mejor sí quiere decir que hasta es más lógico que sea el ladrón él y no la señora esta. Sí, ¿por qué? Y qué sé yo, me parece que, no sé, si la mujer hubiera venido a robar no va a estar llenando todo el carro de mercadería ni quedarse ahí para que la agarre, no sé, me parece. Bueno, también, pero la billetera la tenía la otra señora. ¿Y el dinero? ¿Tenía el dinero también? No, no sabemos y aparte tampoco estamos autorizados a revisar a nadie. De todos modos puede haber habido algún cómplice en el salón al cual ella le dio la plata. Es, bueno, nada, qué sé yo, ya es pensar como que tenía una organización montada esta mujer, nada, me parece demasiada imaginación. Yo creo que esta mujer es inocente. Bueno, entonces te fue bien en el canal. Sí, en el canal me va bien. Ahora, con Ramiro las cosas están cada vez peor. Y bueno, es que tu novio es tan estructurado, ¿viste? Sí, es estructurado, la verdad. Y bueno, yo sinceramente no sé qué haces con él todavía. Y estoy con él porque lo quiero, porque hace mucho que estoy, porque, bueno, es un poco machista, es cierto, pero en el fondo es divino. Sí, divino, divino. Un tipo divino es el que te deja crecer, te deja vivir tranquila. Bueno, no importa. Luli, dejémoslo así porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Hablando de tipos divinos, me encontré con Diego. Ah, ¿sí? Sí. ¿Dónde? En el club. ¿Viste que la semana pasada empecé en la murga? Bueno, parece que va a tocar ahí porque la tiene muy clara con esto del carnaval, así que... A mí todo lo que viene de Diego me resulta raro. ¿Raro? ¿Por qué? A ver. Para mí, no sé, tiene una onda bárbara, me encanta. Aparte, tiene esa onda, ¿viste? Así, de libertad. ¿No te parece? No, me parece todo lo contrario. Detrás de esa onda de que está todo bien, no sé, esconde algo. ¿Qué lo decís? ¿Por Pamela? No, lo dijo por todo. Mira, hoy tuvimos una discusión, ¿no? ¿Y viste cuando una siente que hay algo más allá? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada en particular, pero la forma que habla de mi abuelo... No, no, no... No, no sé, no sé. No sé qué decirte. A mí este pibe me rompe la cabeza, es así. Es un solcito, no me digas que no. No sé, cuídate, Luli, no te enganches mucho con él. Me parece que este chico va a traer problemas. ¿Me dices eso? Es una barbaridad. Pero, ¿sabes que los tipos de seguridad se le fueron al humo, la cazaron como si fuera al Capone? ¿Y vos qué le dijiste a los tipos? La verdad. Pero, escuchá, es una locura lo que estamos viviendo en este país, viejo. Estamos todos paranoicos, vemos chorros por todos lados. Sí, ¿de dónde se quedó? En el supermercado, doctor. Julián, vení un cachito. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tu viejo. No está bien. Bueno, la presión ya se está normalizando. ¿Pero qué fue lo que le pasó, doctor? No, yo así, sin hacerle algunos estudios, no le puedo decir exactamente. Bueno, no exactamente no, pero dígame más o menos. Tengo que tener una idea yo también de lo que tiene. Nada, nada importante. Este, está un poco taquicárdico, puede ser que algo que le pasó lo haya puesto nervioso. En fin, habría que ver. Ay, papito, ¿qué te pasó? Ángel, cuéntenle, ángel, cuéntenle. Bueno, quizá este no sea el mejor momento para hablar, ¿no? Yo mejor les pido que no dejen que se tranquilice. ¿Qué pasó? Tranquilo, Julián, fue un susto. ¿Qué hay? Sí, un susto de padre y señor nuestro. ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que meditarlo? Tiene que hacer un poco de reposo y, bueno, cualquier cosa me llama, naturalmente. Pero la semana que viene sí me gustaría hacerle un chequeo. Pero no ves que yo lo vengo diciendo hace cuánto, Julián. Pero si Cato y Luzón no me hacen caso, ¿viste? Pará, po, Maleneta, pará. Bueno, yo los dejo. ¿Cuánto es, Alberto, de esto? No, a mi futuro consuegro. No, 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 en serio. En serio, no tiene nada que ver. Julián. Julián, por favor, por favor, Julián. Bueno, adiós. Gracias, doctor. Yo lo acompaño hasta la puerta. Hasta luego. No empieces a decirle cosas, ¿eh? No le digo nada. ¿Pero qué dijo? ¿Lo medicó? ¿Le dio algo? No, eso. Hay que hacerle un análisis. Y yo ya dije, ¿viste? Tenemos que ver que... Ángel. Ángel, viejo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, mi viejo, no, no, no. Sí. Usted no me deja mentir, mamá. Pero dígame, Luciano no es igual a mí cuando era chico. Yo sé que, bueno, tiene otro color de ojo y un poco más de pelo, pero somos como dos gotas de agua, mamá. Tenemos las mismas ilusiones, tenemos... ¿Usted se lo imagina con la camiseta del Inter? ¿Se imagina con esa camiseta celeste y negra, bastones, mamita? Con esos faroles que tiene. Y ese pelo rubio. Y las italianas se van a tirar en paracaídas. No, yo trato de convencer a Malena, que es una gran oportunidad, pero ella no está todavía muy convencida. Y bueno, sí, sí. Hay que tenerle paciencia, sí, sí. Yo le tengo paciencia, mamá. Mire, yo... Yo lo que le voy a decir sé que... Que no le va a gustar mucho porque... Bueno, usted siempre quiso que yo siga con la fábrica de chancletas y... Y bueno, mamá. No puedo más, yo... Ya acabó. Creaciones, marchese... Se terminó. ¿Se enojó? No, no, no se enojó, mamá. No. Usted siempre me entiende. Siempre me entiende, mamá. Marchese. Necesito hablar con usted. ¿Ahora? Sí, ya. Pero... Ay, Elba, no lo vas a poder creer. ¿Qué pasó? La tetona. Sí. Está presa. No, en un supermercado. No, me estás cargando. Pero no, para nada. Te digo la verdad. Me lo acaba de comentar mi hijo. Qué fantástico que es ese profesor. Pero es increíble. Qué poder tiene. Viste, vos. Recién empieza con el asunto. Y ya la tiene trabajada. Bueno. Creer o reventar, ¿eh? Viste, ah. Me voy, me voy volando porque dejé la verdulería cerrada para venir a contarte. Sí. Otra cosa te quiero decir. Por favor, ojo con las fotos, ¿eh? Porque a lo mejor las necesita el profesor. Tranquila. Nosotras vamos a hacer lo que el profesor diga, ¿eh? Venga. Chao. Gracias. Dígame una cosa, señor. ¿Hasta cuándo me piensas tener acá? Tengo una casa e hijos que atender. ¿Me puedo ir, por favor? No, señora. Va a tener que esperar un poco más todavía. ¿Esperar qué? El patrullero va a quedar retenida. De ninguna manera yo a la comisaría no voy. Es más, me voy. Suélteme. Pero, suélteme. Hola, Estela Coafea. Ginny. ¿A que no sabés de dónde te estoy llamando? ¿Qué bus que tenés, nena? ¿Qué pasa? Estoy detenida en una comisaría, Estela. ¿Qué? Tengo muy poco tiempo para hablar. Por favor, avísale a mamá que se quede con los chicos. Yo voy a estar demorada hasta mañana. Nena, ¿cómo fuiste a parar ahí? Cree que soy una ladrón, Estela. Es muy largo de explicar. Oíme una cosa. ¿No querés que llame a un abogado? Si querés, lo llamo a Ricardo, ¿eh? No, ni se te ocurra, por favor. Anda, por favor, anda a casa. Quedate con los chicos. Que yo estoy bien. Sí, San Peti, sí, te entiendo. Pero entendeme vos a mí también. El chico tiene mucho futuro. No te lo voy a regalar tampoco. ¿Cómo? Sí, sí, nos encontramos. No hay problema. Sí, para arreglar. Sí, arreglemos, arreglemos. ¿Eh? Bueno, listo. Chau, chau. Este está loco. Se cree que se va a llevar el chico por dos palos, pero para mí ahora vale cuatro, así que... ¿Tanto aumentó? Y si por el idiota de Beto no podemos blanquear la mordida, la guita tiene que salir de algún lado. Mirá que con San Peti no podés joder mucho. Ya pasó la cifra a los clubes de allá. Y no te va a aflojar así nomás. Igual, si no aflojas veremos. ¿Vos haces a tu manera o no lo haces? ¿Y si se frustra el pase? Y si se frustra, no importa un carajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez te había pasado esto? No ¿Es la primera vez? ¿De sentirme así? Sí Jamás Pero ni soñando Una cosa así de golpe Me subió la cabeza Y empecé a ver todo negro Yo me siento muy culpable Con todo esto que te pasó ¿Por qué? Porque sí Porque me doy cuenta Yo nunca pensé Que te iba a traer tantos problemas Me trajiste algunos problemas Pero también, pichón Me trajiste muchas cosas Bueno, bueno, vamos Decime ¿Me vas a contar este Este balurdo tuyo? ¿Cómo es? No, no, no Yo creo que es a fe Y no quiero que te preocupes ¿Me entendés? Ah, bueno Sí, sí, sí Te entiendo Pero ese tipo Y su consorte Cuanto más lejos mejor Uy, ¿dónde estás? Ángel, vos te diste cuenta Cómo me miraban Julián y Malena Oh Sí, sí Te miraban, sí Pero no te preocupes Que no sospechan nada Chao, Nadia Dale un beso a Adriana Y a Iván, ¿eh? Chao, saludos Puedes decir que no hay nada raro Pero yo, Julián, mirá La relación entre Diego y papá Realmente no la puedo terminar de entender ¿Qué querés que querida? ¿Qué es lo que no entendés? Si es el hijo de un amigo muy querido ¿Cómo no le va a dar una mano? Un amigo muy querido Resulta que es un amigo muy querido Y nosotros no lo conocemos Pero por favor Ay, por favor Papá fue viajante muchos años Yo me había hecho amigo por todos lados Ay, mirá Decí lo que quieras Pero yo estoy muy preocupada De igual ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, ¿qué? ¿Qué? Julián, vos no lees los diarios No ves las cosas que pasan Pero... ¿Quién es? El chico puede ser muy bueno Como puede ser muy malo Che, ¿qué querés? Mirá si se le mete dentro de la casa Y después no tenés cómo desalojarlo Si le hacen algo Ya la metió la chica esa Que bastante pintada torranta Que tiene Bueno, bueno Yo no sé No los conocemos No sabemos qué puede pasar Estoy preocupada ¿Qué querés? Por favor La cabeza sí Me vas a poner pará Bueno, mirá Sé lo que quieras Pero yo no me puedo sacar de la cabeza Que la relación entre papá Y ese chico es muy rara ¿Viste? Bueno, parece que no le creyeron Lo que les dijo Y se la llevaron Para averiguación de antecedentes ¿Vos te das cuenta Lo que es este país? Los peces gordos están en la calle Y la gente decente La meten adentro Bueno, igual no nos pongamos tan nerviosos Porque no va a estar Más de doce horas Supongo ¿Qué dijiste? Doce horas A mí me va a dar No... A mí me va a dar ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no nos pongamos nerviosos ¿Vos te podés quedar esta noche acá con los chicos? Sí Bueno, a Jonathan yo creo que no hay que decirle nada ¿De acuerdo? Qué desastre Por favor Papá tiene razón al final Desde que estamos acá nos pasa de todo Jessy, mi amor Vení, vení Mi vida Tu mamita me pidió especialmente que a tu papá no le digamos nada ¿Por qué? Bueno, no sé Tendrá sus motivos No, 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 no Estela No sé qué motivo tendrá Pero papá se tiene que enterar de esto una vez por todas Por favor Jessy, Jessica Jessy Marchese Hace seis meses que le venimos diciendo que si no paga va al crematorio Sí, está bien, yo lo entiendo eso Por favor, espéreme un cachito nada más Es una cuestión de día y yo regularizo la situación, se lo prometo Por favor, es un poquito lo más ¿Sabe lo que pasa, Marchese? Nosotros necesitamos el lugar Tenemos mucha demanda insatisfecha Y si ustedes no pagan Pero escúcheme, ¿qué es esto? Pero ustedes no tienen ningún tipo de sensibilidad, discúlpame, discúlpame Usted le da lo mismo a un muerto que otro, por favor ¿Qué? ¿Dónde estamos? Es mi madre, no es la suya Le pido por favor Mire, Marchese Tiene diez días para resolver el problema Si no, ya sabe lo que vamos a hacer Parece que la dejaron detenida Averiguación de antecedentes No, que no se descuide esta Que no se descuide ¿Sabe dónde va a terminar esta? La van a mandar a la cárcel de mujeres de seis Ay, mira Cada vez yo estoy más orgullosa de mi profesor Ahora, yo te digo una cosa Menos mal Menos mal que no le pedimos que se me tira con la salud de ella Porque capaz que la... Ay, ni se te ocurra Por favor No, si se le van a ir las ganas de andar con tipos casados Ahí está Escuchá una cosa Sí Vos guardaste las fotos en lugar seguro, ¿no? Tranquila Están en un lugar requete contra seguro Yo lo entiendo a Beto, ¿viste? Con la malaria que hay Él se aferra al pase de Luciano como si fuera Lo más maravilloso que le va a pasar en el mundo Sí, está tan ilusionada con ese sí Pero, ¿viste? A veces se pone también Y yo no sé con todo esto que pasó con papá No sé si quiero ir a Italia, si no quiero ir a Italia Ya no sé lo que quiero Imaginate que si le llego a decir esto a Beto Me come cruda Te mata, ¿no? Imposible Sí Bueno, pero esperá, esperá Porque de acá que se concrete el pase Va a pasar un tiempo, ¿no? Sí, puede ser Sí ¿Y vos? ¿Con Julián? ¿Cómo andas? ¿Te compraste la bombachita? No, hablamos, hablamos, sí, pero Algo no anda bien Bueno, ya se van a arreglar Sí, lo que yo digo Ah, ¿sabés qué? Quería pedirte ¿Te acordás el libro ese de cocina que tenés? El que te regalaron para tu casamiento El único que en casa ¿Ese? ¿No me lo prestás? Sí, mi amor Quiero ver si le preparo una rica comidita al gordito El gordito Y lo dejo contento Qué mugre Ah, qué mugre Tiene todo Los libros, el mueble, todo ¿Qué pasa? ¿Alicia no viene más? ¿Qué pasa? Sí, viene, sí Pero bueno Ya no da basto En verano con tanta ropa y todo Esta casa lo que precié es una buena limpieza general Y mañana mismo la voy a hacer Bueno, tanto café para vos, no, no ¿Vos, Jessy, querés? ¿Un poquito más? Un poquito Está rico, ¿no? ¿No salió rico? Sí, bárbara Y una especialidad de café y leche Hola Mami Hola, mamita Hola, mamita ¿Qué te hicieron, mamita? Pobre sí ¿Qué haces, Ricardo, acá vos? ¿Y te sentís bien? ¿Querés pegarte un baño, un café? No, no quiero café Eh, vamos, Jonathan No, pará, todavía no terminé Dale, acompáñame un ratito, dale Fue Jessica la que te avisó, ¿no? Afortunadamente ¿Qué pretendías? Ah, estaban muy bien cuidados por mamá Que no te preocuparas Ajá Bueno ¿Me podés contar qué pasó? No Ajá No tengo ganas de ni de dar explicaciones Ni de discutir No, no, no Yo no vine a discutir Por favor Estás como una fiera agazapada Esperando que me caiga para atacarme No, te equivocás Yo no pienso hacer ni decir absolutamente nada Ah, ¿no? ¿Y qué querés decir con eso? Que esto que te pasó es para que aprendas ¿Para que aprenda qué? Que no podés seguir acá Que mientras sigas acá Las cosas van a ser peor ¿Y quién me va a salvar de tanta desgracia? ¿Vos? Chini, por favor, no te engañes más Si vos sabés que no te podés arreglar sola, ¿eh? Tiempo al tiempo ¿Con papá las cosas están mejor? Sí Sí No me gusta verlos peleados Bueno, ya te dije que no te metas en eso No te preocupes, mi amor Tu padre y yo podemos decirnos todo tipo de cosas Pero bueno Nunca va a pasar a mayores, ¿no? No, ya sé No se me ocurrió que se podían separar Pero igual Sabés las cosas Que llegamos a aguantarnos Ay, mi vida Cuando te case ya vas a ver ¿Qué pasa? ¿Por qué esa carita? Nada, no ¿Te pasa algo? No, no, no pasa nada ¿Puiste a ver al abuelo? Sí, sí, está mejor, está mejor, ¿eh? Ya está, está Estoy segura que se ha hecho mala sangre por algo Estoy segurísimo ¿Y sabés cómo es él? Es una polvorita ¿Qué cosa? Pero ¿sabés que yo creo que todo esto es por Diego? Yo no sé, pero... Entre ese chico y papá Hay algo especial ¿Viste cómo se pone a Ibaristo cuando se enfurece? Parece que se le van a salir los ojos de la cara Pamela, vos no podés estar acá Ay, bueno, bebé Es el único lugar donde puedo encontrarte Aparte, si Mahoma no va a la montaña La montaña Se come a besos a Mahoma Pará, Pamela ¿Qué pará? Pará, Pamela, pará ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si el viejito está durmiendo ¿Qué ya no te gusta más besarme? No es eso, Pamela ¿Sabés que me estoy jugando todo por vos? Pero vos no podés entender la situación en la que nos puso Ibaristo A vos y a mí ¿Cómo no la voy a entender? ¿Qué te crees que soy, tonta? ¿Te puso para que lo ayudes a buscar a mi amante? Y bueno, vamos a seguir el juego Pamela, esto no es un juego Si Ibaristo nos pesca a vos y a mí vamos a aparecer los dos flotando en el riachuelo ¿Podés entender lo que te estoy diciendo? No, no va a pescar Te puso para vigilarme y me vas a vigilar Bien de cerca Aquellos besos que ya no vuelven Convierten mi vida en algo raro Tus besos eran mi faro La única luz que guiaba mi rumbo En la oscuridad del mar y la tormenta No existe nada igual Que aquellos besos míos Tus besos Fue la peor noche de mi vida, Estela Ahora, yo no entiendo una cosa Si Julián dijo que vos no habías ido, ¿por qué te dejaron ahí? No sé, mamita Hay cuidado, por favor Ay, es que tenés la espalda de hormigón armada Sí, tengo nudos en los hombros, en el hígado, en la cabeza, en el alma Estoy toda anudada, Estela Es que te estás cargando mucho, mucho, Chini ¿Hasta cuándo vas a seguir así, mi amor? No sé, no sé Todo el mundo contra mí Estoy sola contra el mundo, Estela No, pará un poquito, ¿eh? Vos sola no estás Tenés a tu mamá y tenés a tus hijos y me tenés a mí Y hasta Julián que salió a defenderte Sí, me hace bien hablar con vos Porque sos positiva, bebé Y tenés razón Hasta Julián salió a defenderme ¿Viste, pan, gracias, que no era tan mal tipo? Sí, sí, me culé pie, ¿viste? El viejo pobre estaba pálido como un papel Normal ¿Vos, pues, se recuperó enseguida? Capaz fue un golpe de calor, una cosa así Sí, puede ser De todas maneras, está grande ya, ¿viste? Y se le notan algunas cosas Tu viejo está bárbaro Se cuidó toda la vida Un poquito salidor nomás Pero bueno, con medida siempre Bueno, lo importante es que fue siempre un hombre de bien, ¿viste? Así que si ahora le toca partir Dios lo va a tener de su lado Julián, quédate tranquilo Pero vos lo estás boleteando a mi papá No, 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 Julián No, 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 no entiendas mal, por favor Entiendo lo que dijiste No, 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 ayúdame Lo que quise decir Que él siempre estuvo en el camino del señor Nada más Está, está Alguno banquinazo se pegó Pero bueno, nada grave Está Buenas Hola Julián, ¿tiene un minuto? Que pasa algo malo ¿Puedo hablar con usted? Pero no, no tiene nada que agradecerme No Pero usted habló muy bien de mí Eso es importante Pero dije lo que me parecía, nada más Ay, díjeme que se lo agradezca, Julián Es muy lindo sentir que hablan bien de uno A la gente le cuesta mucho decir cosas buenas del otro Bueno Usted siempre con esta frase Bueno Le agradezco que me agradezca Eh, quiero decir Que me... Ya lo entendí, ya lo entendí Ah, ¿sabe qué? Me olvidé de pedirle disculpas por lo de la bombacha Ah, ¿qué? ¿Mi suegra habló con usted? No hace falta Si usted cree en mí, yo creo en usted Muchas gracias Viste que yo siempre tiro para adelante, ¿no? Pero hoy tuve un día de malo, querido Yo no sé Menos mal que, bueno Fui a visitar a mi viejita Y eso me calmó bastante la angustia Gracias a Dios Ah, todo es un problema, la verdad Pero igual, Beto, yo lo que creo que Uno siempre tiene que ver La mitad del vaso lleno, ¿viste? La mitad del vaso lleno ¿Cómo chupabos también, eh? No, 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 no ¿Qué es eso? Sí, David, viejo Me salvaste Acá lo único que puede solucionar todo esto Es el pase de Luciano Italia Nada más Viste, ahí está la punta de la madeja Eh, pero ojo Hay que estar arriba de la madeja No vaya a ser que se te escape, eh No, ¿qué se va a capar? Pobre de vos Aparte, ¿sabe qué? Este voy a hacer caso, eh La verdad que te voy a hacer caso porque Bueno, voy a poner un representante, ¿viste? No quiero que venga ninguna sorpresita Eh, Betito Ya hay una sorpresa, ¿viste? Y la verdad que no es muy buena Mamita querida Che, nunca una alegría, ¿eh? ¿Cuál es la sorpresa? Y Suárez le subió el precio al pibe, ¿viste? Y en esa guita San Petty no lo va a comprar ¿Qué haces acá, Matías? Che, qué mala onda, ¿no? ¿No te gusta la arma? No, no es mala onda Es que no, no entiendo Mechis te dio la dirección, ¿no? Sí, después de insistir las dos horas me la dio ¿Sabés qué, Matías? La verdad que no, no quiero que te enojes Pero no hay muy buena onda en casa y... No, todo bien Te invito a tomar algo, ¿querés? No sé ¿Mi abuelo? Se acostó a descansar un rato Ah, bueno Oíme, Jimena, mirá que está muy bien No pasó nada, no fue nada grave Ajá, pero podría haber sido peor Mirá, Jimena, yo sé que vos pensás que yo tengo la culpa ¿Y no es así? Mirá, yo te advertí que si a mi abuelo le pasaba algo por hacerse tanta mala sangre Escuché muy bien lo que me dijiste ¿Ah, sí? Sí También lo escuché que tomó una decisión ¿Cuál? Me vuelvo a mi pueblo No, 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 no Julián Julián ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Julián? ¿Qué es esto, Julián?